Entonces el caso de Marcela Guiñaga, yo tengo que decirlo con toda claridad, Marcela Guiñaga nunca fue culpable de ningún acto que haya ofendido a la administración pública. Su manejo en el Ministerio del Ambiente fue impoluto. Y en este caso del contrato con el ISPA no cometió ninguna irregularidad. Este último viernes, 19 de agosto, la exasambleísta Marcela Guiñaga anunciaba en redes sociales que el Tribunal Contencioso Administrativo en Guayaquil anunció una glosa que pasaba sobre ella. Precisamente en el 2017 la Contraloría estableció una glosa por responsabilidad civil culposa después de un examen especial realizado por la Contraloría entre el 1 de enero del 2010 y el 4 de febrero del 2016 al proceso de compra-venta de terrenos en los que hoy se encuentra el Parque Samanas de Guayaquil. La glosa era de poco más de 41 millones de dólares por la compra de 66 lotes de terreno al ISPA cuando ella era Ministra del Ambiente. En el 2018 esa glosa fue ratificada según la Contraloría al no haber encontrado una compensación de fondos entre el Ministerio del Ambiente y el ISPA según la Contraloría se pagó siete veces más por el terreno de lo que en realidad valía. A Inaga dijo que luego de casi más de cuatro años ha brillado la justicia. ¿Cuál es su criterio doctor en este caso? A ver, yo este caso lo conozco muy bien porque incluso un artículo, un análisis jurídico mío sobre, y extenso sobre ese tema lo publicó la Asociación de Almirantes y Generales de las Fuerzas Armadas en la revista que ellos tienen me parece que se llama Presencia y entonces se publicó ese análisis en primer lugar o sea, le aplicaron las normas de la expropiación respecto de un contrato de compra-venta o sea, eso era estúpido lo que hizo o sea, tenemos una Contraloría que realmente se da miedo o sea, le aplicaron las normas de la expropiación a un contrato de compra-venta comenzando por allí segundo le aplicaron retroactivamente una reforma que se hizo a la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública donde hablaban que el precio se debía terminar en base a la balúca trastral y que eso tenía que observarlo definitivamente el juez pero si eso era para expropiaciones pero además eso fue un abuso eso fue un abuso ¿por qué? porque en el Código de Procesión Civil de ese momento se legislaba capítulos enteros sobre porque ¿qué es lo que se discute en una expropiación? no se discute el derecho del Estado a expropiar porque eso nace de la potestad del Estado lo que se discute es el precio y si dice con esa reforma que el precio se establecerá en base a la balúca trastral se comieron dejaron en el aire no sé cuántos artículos del Código de Procesión Civil tercero esta era una cuestión un contrato entre el Ministerio del Ambiente y en este caso los que vendían los terrenos por parte del ISPA entonces ¿qué estábamos hablando? o sea ¿dónde quedó la plata? para que haya para que haya un perjuicio al Estado tiene que haber quedado en algún lado un billete aunque sea de un dólar también hay billetes de un dólar por si acaso normalmente hay monedas de un dólar tiene que haber que haya llegado a algún lado o sea la Ministra la Ministra Aguinaga no tuvo nada que ver o sea desde el comienzo o sea le hicieron una trastada pero viene la pregunta final que con esta sí esta sí es de esta sí es de remate yo la defendía la Ministra Aguinaga Aguinaga muchas veces en los medios en la época en la época en que arreciaba la bronca contra ella después por ahí se olvidó y dijo lo que dijo pero eso ya se lo lleva a ella yo no me lo llevo eso no me acuerdo fue por el tema de Guayaquil pero viene el tema ¿quién la metió en este lío infame? porque fue un lío no es que ha brillado la justicia aquí la justicia se lo enlodó desde el primer día se lo enlodó porque la metieron en un lío que no entiendo por qué tipo de razones y el que la mete en el lío fue Alexis Mera él es el que denuncia este tema entonces vaya a saberse quién quién lo mandó Alexis Mera a morderla a Marcela Aguinaga yo digo las cosas como son estas cosas no le gusta a la gente oír porque la gente tiene no sé qué en los oídos que se les irrita yo digo las cosas como son Alexis Mera fue el que la perseguió yo fui en el Ecuador cuando todo el mundo la acusaba el que salía a varios medios analizando con detalle el caso con papeles en la mano así le hizo una infamia porque Marcela Aguinaga jamás cometió el más mínimo delito de los que se le atribuía entonces es el caso o sea Marcela Aguinaga hizo un contrato de compra-venta en donde se pactó con un precio de mercado porque no fue una estropiación no fue una estropiación o sea cada institución jurídica es diferente el procedimiento que se sigue la estropiación de carácter público sigue determinados pasos pero le aplicaron eso a un contrato de compra-venta o sea los de la Contraloría son capaces de lo que sea cuando reciben una orden aténganse y mejor escóndanse porque está por medio de la Contraloría donde lo que prima no es el análisis y eso no ha cambiado la Contraloría hay que volverla a fundar volverla a recomponer de cero porque sale nomás con pronunciamientos que son son realmente ridículos como el caso Singer como otros casos que son realmente o sea una vergüenza de pronunciamientos y ahí están entonces el caso de Marcela Guiñaga yo tengo que decirlo con toda claridad Marcela Guiñaga nunca fue culpable de ningún acto que haya ofendido a la administración pública su manejo del Ministerio del Ambiente fue impoluto y en este caso del contrato con el ISPA no cometió ninguna irregularidad doctor revisando las notas periodísticas sobre la cronología de los hechos en GK por ejemplo se menciona que en el 2015 cuando Guiñaga era segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional leía misma denunción de la Procuraduría que se había pagado de más usando la bolúo perdón de la DINAC cuando la bolúo del municipio de Guayaquil era de 34 millones de dólares menos y esto generó que tal crisis en el mando militar que el presidente Rafael Correa terminó cesando el alto mando no conocido sobre eso yo debí haberlo conocido porque estoy pendiente de todos los casos claro exactamente esto me suena medio medio raro que se diga ahora y peor que Marcela Guiñaga haya dicho eso Marcela Guiñaga había denunciado no perfecto el mismo en punto y comproventa con el bispo en punto y comproventa que se diga que se diga en punto y comproventa